En México, cada 10 de mayo se celebra a las madres para honrar su esfuerzo, dedicación y cariño que han dado a sus hijos. En esta fecha es importante reconocer la tarea fundamental e insustituible que desempeñan como formadoras de los niños, así como en muchas ocasiones el sostén económico de su hogar. Pues la maternidad es muy bonita, porque vienen a nuestras vidas unos hijos muy amorosos, muy sinceros con la mamá. La maternidad para mí fue un hermoso regalo de Dios. No hay como una madre tener a unos hijos. Una cosa muy bonita. La más felicidad de tener un bebé. Pues estar al cuidado de tus hijos, apoyarlos, cariño, amor. Muy bonito tener hijos. Maravilloso ser madre. Según datos de la INEGI, a nivel nacional el porcentaje de hogares representados por una mujer jefa de familia fue del 27.6%, una cifra que año con año va en aumento. Sí, bueno, también mi esposo ahí está. Él también. Él también lo sacó adelante y todo a mis hijos. Desde que yo tengo 23 años que quedé viuda y hasta la fecha sigo trabajando y saco a mis hijos adelante. Sí, ahorita sí porque soy viuda. Sí. No, pero digamos que cumplió ese rol con mis hermanas porque mi mamá falleció, entonces me quedé así como que al cuidado de mis hermanas porque ellas son más pequeñas. Tengo a mis hijos. Tengo a mis hijos, los he criados solita y los he sacado adelante. Pues reunida con todos los familiares, con mis hijas, mis hermanas, mi hermana, mis sobrinos. Pues me lleva a comer, como ya está grandecito mi hijo, pues ya mi esposo y mi hijo, pues ya me llevan a comer, pues un ramo de flores y las bañanitas y todo. Todos me hacen fiesta, me llevan mariachis, regalo. Muy maravilloso de ver a los hijos. Existen opciones de apoyo para estas madres, como son el Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia y becas escolares del CONACYT que las apoya en su formación profesional, facilitando su incorporación en el mercado laboral y su independencia económica. Sin embargo, en nuestro país hacen falta más programas que apoyen social y económicamente estas madres y jefas de hogar familiar.